como están todos antes de iniciar con el tema del día de hoy vamos a estar recordando un poquito lo que estuvimos trabajando en la última clase como ya saben estuvimos viendo un poquito lo que fue given the hour estuvimos viendo como nosotros podíamos dar la hora en inglés las dos formas en las cuales podemos dar la hora y estuvimos trabajando un poquito en lo que fue es el día de hoy pues vamos a estar haciendo uso de dos temas que estuvimos viendo anteriormente uno es el ver to be y el otro es el presente simple pero vamos a estar viendo un aspecto nuevo que no hemos visto sobre estos dos tiempos gramaticales vamos a estarlo recordando un poquito y también vamos a estar viendo pues en qué consiste cada uno de estos si hablando específicamente del ver tv y hablando también específicamente del simple press vamos a estar haciendo también un ejercicio y practicando verdad practicando también ya saben que desde ya pues siempre agradezco lo que es su participación y hablando pues específicamente de los temas porque con esto me ayuda a mí también identificar si hay algo algún error alguna cosita que hacer la observación entonces también yo les siempre les pues me gusta de una vez hacerles la observación para que ustedes también puedan tomar nota de ella verdad ya no cometamos el mismo error si es que hubiera uno entonces este link que ustedes ven acá en pantalla como ya saben corresponde a ejercicio de práctica verdad lo encuentran disponible dentro de la presentación ya saben que la presentación del día de hoy ya está disponible y también ejercicios de práctica relacionados al tema del día de hoy también encuentra lo que es vídeo de youtube y también encuentra lo que es el vídeo oficial de la universidad no se olviden verdad que cuentan con el vídeo oficial de la universidad para que ustedes también puedan estar practicando entonces tenemos acá lo que es el link de práctica y también tenemos lo que es el link del google site por si alguien aún no lo tiene hasta el momento verdad ya sabe específicamente este link no cambia continuamos trabajando con el mismo link durante todo el semestre y encuentran disponible el material desde la primera clase hasta la clase actual verdad encuentran ahí la presentación de hoy está disponible también para que ustedes puedan estar practicando bueno vamos a dar inicio con el tema del día de hoy hoy vamos a estar viendo lo que es just no questions and w h questions vamos a estar recordando un poquito antes de ver qué es just no questions y antes de ver qué es w h questions vamos a estar recordando un poquito lo que es el verb to be y el simple present a muy grandes rasgos estos dos tipos gramaticales ya los estuvimos viendo el verb to be es el verbo cero estar y el presente simple como estuvimos trabajando verdad anteriormente ya saben que son rutinas ahora siempre que vean un tiempo gramatical en inglés siempre es bastante importante que lo comprendan muy bien que lo sepan utilizar muy bien y que lo comprendan en su totalidad porque porque llega un momento que de hecho hoy lo vamos a ver en el cual ustedes pues ya tienen que hacer uso de ciertos temas que se ven anteriormente como el tema ya se explicó anteriormente pues no entramos toda la clase a explicar de nuevo el tema si lo vamos a recordar un poquito pero ya más grandes rasgos verdad parece siempre es importante que si usted tiene una duda conforme vamos explicando si usted da algo específico tal vez no le quedó claro usted practica etcétera todo esto nos ayuda a practicar el tema y a que nos quede lo más claro posible verdad entonces vamos a recordar primero que nada lo que es simple present verdad y también lo que es el verb to be si vamos a estar recordando un poquito esto si tanto al simple present como del verb to be vamos a estar recordando entonces vamos a iniciar con lo que es el verb to be si el verb to be cuando utilizamos el verb to be eso lo vimos en las primeras clases el verb to be es el verbo cero estar el verbo cero estar su función principal es hablar acerca de lo que son profesiones nos sirve para hablar acerca de estado civil nos sirve para hablar acerca de hobbies o pasatiempos para hablar acerca de estados emocionales estado de ánimo y edades entonces y nacionalidad nacionalidad profesión edad estado civil hobbies o pasatiempos para eso nos sirve el verb to be que es el verbo cero estar ahora el verb to be pues como ya saben cuenta con auxiliares un auxiliar como estuvimos mencionando anteriormente son estas palabras que me ayudan a saber en qué tiempo gramatical yo estoy hablando si estoy hablando en el verbo cero estar pues tengo tres auxiliares am is are si el sujeto que yo estoy utilizando es hay voy a utilizar am si el sujeto que yo estoy utilizando es he she it voy a utilizar is y si el sujeto que yo estoy utilizando es yo voy a utilizar ar el verb to be tiene tres oraciones que yo puedo formar oración positiva oración negativa y oración interrogativa cuando yo estoy hablando principalmente de lo que es una oración positiva voy a necesitar un sujeto voy a necesitar el ver to be y un complemento el complemento generalmente va a ser una profesión va a ser una edad va a ser una nacionalidad va a ser un estado civil o va a ser un sentimiento o emoción entonces así es como ustedes hacen una oración positiva ahora oración negativa sujeto pero to be colocan el not colocan el complemento y oración de pregunta la oración de pregunta yo coloco el ver to be coloco el sujeto coloco el complemento y el cuáster mark estas son las tres estructuras que vamos a estar utilizando cuando hablamos con un ver to be hablando a muy grandes rasgos ahora hoy nos vamos a enfocar en lo que es la estructura de pregunta si como yo puedo responder estas preguntas que me hacen por ejemplo dice acá is he from england me están preguntando si esta persona es inglesa si si él es inglés para eso vamos a estar haciendo uso de lo que son las yes no cuáster ahora a qué pasa con el presente simple bueno el presente simple recordándolo a muy grandes rasgos ya saben que el presente simple me habla acerca de rutinas me habla acerca de cosas que yo realizo una vez al año todos los días una vez al mes o bien que no realizo nunca como cuando estuvimos realizando el ejercicio yo les dije bueno dígame en qué situación utilizamos el presente simple lo estuvieron enviando al correo y quedó bastante claro verdad como ya saben el presente simple tiene dos auxiliares uno es llamado yo y el otro llamado dos el presente simple tiene tres estructuras al igual que el ver to be estructura positiva negativa e interrogativa cuando están hablando de una estructura positiva primero van a necesitar un sujeto después un verbo y por último un complemento el verbo que van a necesitar depende mucho de qué es lo que ustedes quieran comunicar si su sujeto es his she it el verbo va a llevar es ya sabe que hay ciertas reglas para agregar es si su sujeto es a iu with a y el verbo se va a quedar en su forma base ya sabe que un verbo forma más es aquel verbo que no tiene nada agregado no tiene de no tiene ese no tiene absolutamente nada en la estructura negativa pues va a necesitar también sujeto va a necesitar lo que es yo o dos si su sujeto es iu with a va a utilizar a do por otro lado si su sujeto es his she it va a utilizar dos va a utilizar la palabra not que es la que siempre le indica negación y va a utilizar lo que es el verbo en forma base y el complemento ahora en estructura de pregunta para la estructura de pregunta usted va a utilizar dos si va a utilizar lo que es el sujeto verdad cual sujeto va a utilizar pues esto depende verdad esto depende de qué es lo que usted quiera comunicar a quien se está dirigiendo va a utilizar lo que es el verbo el verbo es en su forma base el complemento y el question mark ahora eso son muy grandes rasgos lo que es tanto ver tv como simple press que son dos tiempos gramaticales que ya estuvimos trabajando ahora hoy nos vamos a enfocar en lo que es la estructura de pregunta primero que nada quiero que nos quede muy en claro que la pregunta no cambia es decir la estructura de pregunta tanto en el verbo ser estar como el presente simple siempre va a ser la misma entonces qué es lo que queremos nosotros hay dos cosas nuevas que vamos a aprender el día de hoy primero que nada vamos a aprender cómo podemos dar una respuesta a esas preguntas y también vamos a aprender cómo podemos hacer una pregunta específica es decir ya una ya no una pregunta general sino ya una pregunta específica yo ya voy a preguntar quién cómo cuándo dónde por qué verdad entonces ya me van a responder algo en concreto ahora cómo voy a poder ayudar en una respuesta a estas preguntas que me están haciendo para eso voy a hacer uso de lo que es yes no questions qué es una just no question y cuándo lo utilizo yes no questions are those questions that expect yes or no ask answer this questions do not take the question words when what were yes no questions are used to check information or ask confirmation are you coming with us las dos no questions también son llamadas short questions por si quieren tomar nota a respuestas cortas y por qué son llamadas respuestas cortas primero que nada esto viene de un contexto más cultural nosotros aprendemos lo que es el inglés estadounidense sí entonces los estadounidenses tienden a hablar de una forma muy cortante si ellos no tienen a redondar tanto no tienen a explicar tanto entonces cuando generalmente les hacen una pregunta por ejemplo tú eres ingeniero si yo soy no yo no soy verdad no entre tanto en detalle no yo yo no soy para mí me gustaría pero verdad no si no es muy específica la respuesta se llama respuestas cortas porque como bien nos dice es una respuesta de sí o de no es una respuesta en la cual nosotros vamos a hacer énfasis verdad y podemos utilizarla en cualquier tiempo gramatical y aquí ha habido un aspecto importante que ustedes deben de tomar en cuenta cuando me refiero que podemos utilizarla en cualquier tiempo gramatical me refiero a que ustedes hoy lo vamos a trabajar con el verto y con el presente simple pero ustedes lo pueden utilizar en cualquier tiempo gramatical es decir por ejemplo más adelante ustedes van a estar viendo futuro van a estar viendo pasado van a estar viendo tiempos perfectos conforme pasen los cursos de inglés para conforme avance van a estar viendo todo lo que es esto verdad nosotros de momento hemos visto presente simple y verto vi son los dos que vamos a estar utilizando pero es importante que ustedes tengan muy presente que ustedes pueden utilizar las yes no questions con cualquier tiempo gramatical presente pasado futuro y esto es importante que lo tengan presente desde ya para cuando ustedes ya trabajen por ejemplo en un pasado y digan ah bueno yo quiero dar una respuesta corta sé que en un pasado también se puede yo quiero en un futuro bueno sé que en futuro también se puede por supuesto por objetivo del curso no hemos visto pasado en el futuro no lo vamos a ver de momento pero les hago la observación para que ustedes tengan presente que también lo pueden utilizar ahora bien son respuestas cortas son respuestas de sí o de no para poder dar una respuesta corta pues primero que nada me deben de hacer una pregunta qué pregunta van a hacer bueno la pregunta que van a hacer es específicamente siguiendo la estructura que ya vimos ya sea del vertuvi o ya sea el presente simple cualquiera de las dos estructuras son las que nosotros vamos a estar utilizando vertuvi o presente simple voy a utilizarla entonces para dar una respuesta corta hay una estructura la cual ustedes deben de seguir y antes de explicar la estructura quiero hacer énfasis con algo vea muy bien la estructura no le cambie nada no le agregue nada y eso es para que usted no tenga confusión si pasa a veces que pues tienen a veces a tener un poquito de confusión en cuanto a esto y es lo que yo no quiero que ocurra verdad yo no quiero que ustedes tengan confusión con esto entonces para esto pues sí pues vamos a estar practicando verdad vamos a estar practicando pero me gusta hacerles la observación que yo quiero que tengan muy en claro que esta estructura que ustedes están viendo en pantalla no cambia nunca va a cambiar a veces si nos es normal que nos surjan dudas y digo bueno porque acá no le agrego esto porque acá no le pusieron esto pero es mejor si no nos preguntamos eso por qué porque el inglés ya no es de esa estructura ya nos dice que es así entonces simplemente de eso tenemos que basarnos para no tener confusiones verdad para no decir bueno esto como eso esto le agregó esto le quitó esto no le agregue y no le quite nada simplemente sigue a la estructura paso a paso y va a estar correcto eso es todo en lo que debemos hacer verdad entonces si la respuesta va a ser sí es decir por ejemplo si yo les preguntar a ustedes la carrera que estén estudiando verdad ya sea ingeniería ya sea psicología ya sea trabajo social ya sea auditoría ya sea en cualquier carrera que ustedes estén estudiando verdad entonces yo les pregunto por ejemplo are you ingeniero verdad son ingenieros entonces si van a responder si yo soy o no yo no soy verdad como lo pueden hacer también en presente simple por ejemplo a de estar y en de aro en de aro university verdad estudian en la universidad rural presente simple me pueden decir si yo estudio si yo sí o no yo no entonces cómo lo hago si la respuesta es si van a colocar jazz van a poner una coma si siempre van a colocar una coma y van a poner un sujeto que sujeto van a colocar van a colocar el mismo sujeto de la pregunta si la pregunta dice si en la respuesta va a ir si acaba si en la pregunta dice de y en la respuesta va a ir de si en la pregunta dice we en la respuesta va a ir we y por último, van a colocar lo que es el auxiliar. ¿Qué auxiliar van a colocar? Pues esto depende de qué auxiliar se utiliza en la pregunta. Si en la pregunta están hablando en un presente simple, van a colocar do o dos. Si en la pregunta están hablando de un birth to be, van a colocar am, is, or, depende del sujeto. Siempre va a ser del sujeto y así va a colocar el auxiliar. Ahora, por otro lado, si la respuesta es no, usted va a colocar no, va a colocar una coma, va a colocar el mismo sujeto de la pregunta, el mismo, el mismo sujeto de la pregunta. Va a colocar el auxiliar partiendo de lo mismo. Si es presente simple, va a colocar do o dos, dependiendo cuál sea el sujeto. Y si es verb to be, va a colocar is, are, or. Después va a colocar not, que es la palabra que me indica negación, ¿verdad? Not. Ahora, el auxiliar con el not lo puede colocar de dos formas, con contraction o sin contraction. La contraction es la unión de dos palabras para volverla a una sola. El objetivo de la contraction simplemente es hablar de una forma más corta. Está diciendo exactamente lo mismo, no varía nada. Entonces, puede estar haciendo uso de lo que es la contraction. Ahora bien, pues ya hablando específicamente de la contraction, como yo le comentaba, usted va a estar seleccionando la que más se acople a la situación. Si usted prefiere que es, o si usted ve que es una situación formal, no utilice la contraction. Si usted ve que es una situación un poquito más informal, utilice. Al final, pues las dos son válidas. Utilizarlas con o sin contraction. Es decisión personal. Ahora, esta estructura toda la vida, toda la vida, toda la vida va a ser exactamente la misma. Nunca va a cambiar. Veamos un ejemplo en contexto, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo? Primero vamos a un ejemplo con verb to be. Tenemos she is a lawyer, oración positiva, negativa y pregunta. Y me dicen, dale una respuesta a esta pregunta. Si vemos la estructura del verb to be, primero va un sujeto que es she, después del verb to be, que es is, porque es un she, y el complemento que es a lawyer. Lawyer es abogada. She is not a lawyer. Esta es una oración negativa en el verb to be, siguiendo la estructura que ya trabajamos. Y en pregunta, is she a lawyer, siguiendo la estructura que nosotros ya conocemos. Entonces me dice, den una respuesta a esto del verb to be. ¿Cómo voy a dar yo una respuesta? Bueno, si la respuesta es sí, ella es abogada, si ella es, como nos dice la estructura, voy a colocar yes, voy a colocar sujeto, el mismo sujeto de la pregunta y el auxiliar que corresponde. Entonces, ella es abogada, bueno, voy a poner sí, voy a poner coma, el sujeto que está utilizando acá es she. Y el sujeto de she, el auxiliar que corresponde es is. Yes, she is. Ahora, toma en cuenta, si la pregunta está con el verb to be, is or am, la respuesta debe de ir con el verb to be. No vaya a ser de que si la pregunta está con do e 2 y responde con verb to be, está totalmente incorrecto, no puede mezclar los tiempos gramaticales. Si la pregunta es con verb to be, la respuesta va a ir con verb to be. Si la pregunta es con presente simple, la respuesta va a ir con presente simple, simple present, ¿verdad? Entonces, ahora, si la respuesta es no, ¿cómo lo va a hacer? Si la respuesta es no, va a colocar no, va a colocar una coma, va a colocar el sujeto, el mismo sujeto de la pregunta, va a colocar el auxiliar y va a colocar el not. Este puede ir en contraction, entonces, ¿cómo lo hace? Sigue la estructura, coloca no, coloca coma, ¿cuál es el sujeto que tiene la pregunta? She. ¿Cuál es el auxiliar? Is. Como es not, puedo poner is not o puedo poner isn't en contraction, como usted prefiere. Ahora, veamos un ejemplo en simple present, es exactamente lo mismo. Oración positiva, como tiene she, le agregaron s, oración negativa, con she se utiliza does, does not, doesn't. Y la pregunta, does she play in the park all the days, juega ella en el parque todos los días. Si ella juega, no, ella no juega. Entonces, si la respuesta es sí, coloca yes, pone coma, pone el mismo sujeto que tiene acá y el auxiliar que corresponde es dos. Por otro lado, si es no, coloca coma, copia el mismo sujeto, el auxiliar que es dos y la palabra not. Puede ponerlo en contraction, puede poner no, she does not o puede poner no, she does not. Cualquiera de los dos es totalmente válida. Ahora, con los contractions, con los just no questions ocurre algo. Siempre es lo mismo, pero ocurre algo muy peculiar. Y es esto. Quiero que preste atención. Si la pregunta que le están haciendo, yo le dije que siempre va a copiar el mismo sujeto. Siempre es así, excepto cuando la pregunta es con I. Usted sabe que la traducción de I es yo. Entonces, como la pregunta es con I, la respuesta va a ir con you. Por otro lado, si la pregunta es con you, la respuesta va a ir con I. Siempre tiene que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Si yo les pregunto, yo soy maestra, yo les estoy preguntando a ustedes. Ustedes me van a decir, sí, tú eres o no, tú no eres. Entonces, no tiene sentido que yo les pregunte, yo soy maestra y copie el I y diga, sí, yo soy. La única situación en la que se me ocurre es que yo hable conmigo misma. De lo contrario, es difícil que ocurra. Ahora, si, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, tú eres estudiante con you. Ustedes me van a responder, sí, yo soy. No me van a responder si tú eres, ¿verdad? Por eso es que tienen que hacer el cambio. Ahora, el inglés me da dos opciones. Me dice, usted puede copiar el mismo I en la pregunta, es decir, yo en la pregunta, yo en la respuesta o tú en la pregunta y tú en la respuesta. Gramaticalmente es correcto. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero un 99% de las veces tiene que hacer el cambio. ¿Por qué? Porque aunque el inglés me diga que gramaticalmente es correcto, no tiene sentido lógico. No tiene sentido que yo les pregunte a ustedes, yo soy maestra y ustedes me responden si yo soy, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, un 99% de las veces siempre van a tener que hacer este cambio. Tome nota acá. Esto solamente ocurre cuando la pregunta es I, la respuesta es con you. Si la pregunta es you, la respuesta es con I. Si en una situación muy poco probable se les llegara a presentar que pueden preguntar con I y responder con I, el inglés me dice, es totalmente válido, háganlo. Si pregunta con you y responde con you, si la situación se presta, es decir, si tiene sentido lógico, háganlo, ¿verdad? Pero casi siempre va a tener que hacer este cambio. Casi siempre, un 99% de las veces. Lo mismo pasa acá. Ahora, por ejemplo, am I English? Yo soy inglesa. Yes, you are. Si tú eres. No, you aren't. No, tú no eres. Vea que acá, como es con I, ponen you. Recuerde que con you se utiliza are. No voy a copiar am, ¿verdad? Siempre verifique eso. Ahora, con you. Are you English? Tú eres inglesa. Si yo soy. No, yo no soy. Entonces, I copia am, ¿verdad? No, I'm not. Ahora, con he, she, it, we, you, they, toda la vida sin excepciones siempre va a copiar el mismo. Siempre, 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 siempre. Si es she, copia she. Si es he, copia he. Si es they, copia they. Si es we, copia we. Y si es it, copia it. ¿Verdad? Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Lo van a estar enviando en el correo. Tengo dos oraciones acá que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? Dice, do I play in the park? Y does she read a book? Lo que yo quiero es que ustedes me coloquen no y yes. ¿Sí? Que me respondan a esta pregunta que yo les estoy haciendo. No y yes. Con yes, no questions, ¿verdad? Entonces, quiero que luego respondan y que lo envíen al correo. Pueden hacerlo en su cuaderno, pueden hacerlo directamente en el correo, como ustedes prefieran, siguiendo la estructura. Recuerde que primero va si es sí, pone sí, pone coma, pone el mismo sujeto, depende, ¿verdad? Pone el mismo sujeto y coloca lo que es el auxiliar. Vea muy bien si la pregunta está en presente, el auxiliar también tiene que saber presente. Si la pregunta está con el birth to be, la respuesta también tiene que ser con el birth to be. Toda la vida, ¿verdad? Entonces, siempre usted verifique, ¿verdad? Usted verifique, vea muy bien cuál es el que corresponde, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Entonces, do I play in the park? Lo primero que tiene que saber acá es que es una oración en simple present, en presente simple. Es una pregunta. Están preguntando, yo juego en el parque, ¿verdad? Yo juego en el parque, entonces queremos una respuesta a esa pregunta que se está haciendo. ¿Cómo lo va a hacer, verdad? Do I play in the park? Yo juego en el parque. Si es no o si es sí, sigue a la estructura que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es sí, yo juego en el parque, va a poner sí, va a poner coma. Ahora, nos dice, siempre copia el mismo excepto si es you y I. Acá dice I, por ende, tenemos que poner you. ¿Cuál es el auxiliar que corresponde a you? Cuando yo verifico en presente simple, cuando yo verifico en presente simple, con you utilizo do. Entonces, yes, you, el auxiliar que corresponde es do. Por otro lado, si es no, yo coloco no, coloco una coma. Como es I, yo coloco you. Coloco el auxiliar que es do y coloco la palabra not. Ahora, si usted decidió colocarlo así, no, coma, you don't, que incluso en contraction, es totalmente válido. ¿Sí? Muy bien, ya estoy recibiendo algunos correos. Nos dice acá, bueno, Nelson, Inet, Eric. Muy bien, yes, you do. Carmen, muy bien. Bien, entonces, vamos muy bien con esto, ¿sí? Entonces, simplemente es de seguir la estructura, ¿sí? Simplemente es de seguir la estructura, ¿sí? Yes, you do. No, you don't, ¿verdad? Ahora, veamos con la segunda. Nos dice, does she read the book? Ella lee el libro. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir si ella lee el libro, sí o no. Siga la estructura, pues acá es una oración en presente simple, si es sí, coloca yes, pone coma, acá va a copiar el mismo, porque es she. El que corresponde a she es dos, el auxiliar. Yes, she does. Si es no, pone coma. She does not. O bien, puede colocarlo no, she doesn't. ¿Verdad? Lo mismo ocurre acá, por ejemplo, si fuera un, con el verb to be, ¿verdad? Is she a singer? Entonces, yes. O que el mismo, she is, el auxiliar. No, she is. ¿Verdad? Entonces, pues, tenemos acá algunos ejemplos. Esta clase de oraciones nos ayudan bastante a practicar, ¿sí? Nos ayudan bastante a practicar. Ya tiene acá algunos, ya estoy recibiendo algunos correos. Muy bien. No, you're not. Yes, she does. Muy bien. Tenemos acá. Yes, you do. Muy bien. Ya recibí correos. Muy bien. Byron, Jacqueline, Silvia, Cynthia, Henry. Muy bien. Vamos bastante bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ya sea con el verb to be o ya sea con el presente simple. ¿Sí? Siempre, siempre. Y así es como vamos a dar una respuesta, ¿verdad? Solo tome en cuenta que si es I y you, siempre va a tener que hacer este cambio, ¿verdad? Si es I, coloca you. Y si es you, coloca I. Y siempre respete el tiempo gramatical. Si es verb to be, el auxiliar que va a poner es el verb to be. Si la pregunta está en presente simple, el auxiliar que va a poner es el presente simple. Do o does, ¿verdad? Vamos bastante bien. Ahora, vamos a ver ahora, ya vimos cómo responder, vamos a ver ahora cómo preguntar. Para preguntar, vamos a hacer uso de algo llamado double QH questions. ¿Qué es una double QH question? ¿Cuándo la utilizo? ¿Cuál es la función principal de ellas? Se llaman double QH question o preguntas con WH porque la mayoría de estas preguntas inician con WH. No todas, la mayoría. La función principal de ellas, estas ya no van en las respuestas, sino usted las va a colocar en la pregunta. Estas nos sirven para preguntar algo específico. Es decir, yo quiero preguntar un nombre, quiero preguntar el por qué, quiero preguntar cuándo, dónde, cómo, etcétera, ¿verdad? Yo voy a preguntar algo en concreto. Ahora, tome nota de esto. Si la pregunta, si dentro de la pregunta tiene una double QH, jamás en la vida va a poder responder con yes, no question. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque como la pregunta es muy específica, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuándo vas a ir al supermercado? No me va a responder sí o no, ¿verdad? Me va a responder el cuándo. Me va a responder mañana, me va a responder a las nueve, me va a responder un día de estos, ¿verdad? Me va a responder con un tiempo. ¿Cuándo? No me va a responder sí o no. Entonces, si usted tiene una double QH, jamás en la vida va a poder hacer uso de lo que es una yes, no question. Las yes, no questions, única y exclusivamente usted las puede utilizar cuando dentro de la pregunta no hay una double QH. Si dentro de la pregunta hay una double QH, la respuesta va a ser muy específica. Tome en cuenta esto, toda la vida es así. Entonces, ¿cuáles son las double QH que existen y cómo las podemos aplicar? ¿Sí? ¿Cuáles son las double QH y cómo las podemos aplicar? Pues tenemos what, que significa qué, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, who, que significa quién, why, que significa por qué, which, que significa cuál, y how, que significa cómo. Estas son las double QH que existen. What, where, when, who, why, which, how. Como ya le comentaba, se llaman preguntas con WH porque la mayoría inicia con WH. No todas, how no, ¿verdad? Pero la mayoría. Entonces, ¿cómo hago yo uso de ellas? Primero que nada, pues cuando yo quiero saber algo muy específico, ya sea en el verb to be o ya sea en el presente simple. ¿Cuándo yo las utilizo? Bueno, yo las utilizo cuando yo quiero saber qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cuál, cómo, ¿verdad? ¿Dónde las voy a utilizar? Bueno, yo las voy a utilizar dentro de la pregunta. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a seguir la estructura. No quiero que tengamos confusiones. Vamos a hacer uso de la misma estructura que ya conocemos en presente simple. Primero coloca do y dos, después coloca el sujeto, el verbo en forma base, complemento y question mark. Esta estructura que ve acá es exactamente la misma que ya conoce en el presente simple. Lo mismo pasa con el verb to be. Am, is, are, sujeto, verbo en forma base, complemento y question mark. Bien, esta estructura que ve acá es exactamente la misma estructura del verb to be, la que ya conocemos. Ahora, ¿qué es lo único que cambia acá? Que al frente de la estructura que usted ya conoce va a colocar la double UH. Eso sería lo único. ¿Cuál double UH va a colocar? Depende de qué es lo que usted quiera preguntar. Eso es todo. No tiene que cambiar la estructura. Lo único que hace es al frente de la estructura que ya conozca, ya sea que usted vaya a utilizar simple present o ya sea que usted vaya a utilizar verb to be, cualquiera de las dos que usted decida utilizar, va a estar haciendo uso de lo que es what, where, when, who, why, which have, ¿verdad? Al frente de la estructura que ya conoce. La estructura no cambia en nada, ¿verdad? La estructura no cambia en nada. No es exactamente la misma estructura con la única diferencia que al frente a usted le va a colocar la double UH. Ahora, si al frente de la estructura usted le coloca la double UH, tenga presente que jamás puede hacer uso de una just no question. Nunca, 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 nunca va a hacer uso de una just no question. Siempre va a tener que hacer uso de lo que es una respuesta completa. Sí, una respuesta completa porque la pregunta es muy completa. Veamos un ejemplo acá. Nos dice, por ejemplo, What are you doing? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ah, I'm receiving English class. Yo estoy recibiendo mi clase en inglés. When is she coming? ¿Cuándo es que ella viene? Ah, she comes tomorrow. Ella viene mañana. Ana, entonces, si ustedes agregan la double UH, la respuesta va a ser completa, ¿verdad? No va a ser respuesta de sí o de no. Vean acá. What do you read every day? ¿Qué es lo que tú lees todos los días? Entonces, la respuesta es a new novel. Bueno, todos los días yo leo una novela nueva. Ahora, si no tuviera el what y solo dijera, Do you read every day? Podríamos responder, yes, I do. ¿Por qué? ¿Tú lees todos los días? Sí o no, ¿verdad? Como pueden ver, varía un poco el uso de la double UH y el no utilizarla. Ustedes pueden hacer uso de las double UH, pueden hacer uso de las just no questions y pueden hacer uso de las diferentes, ¿verdad? Las diferentes estructuras que vimos el día de hoy. Ahora, por aquí vi un error que se cometió y voy a hacer énfasis de una vez para que ustedes no lo comentan. Cuando ustedes están utilizando just no questions, siempre utilicen el mismo tiempo gramatical. Es decir, si en la pregunta ustedes ven do o thus, en la respuesta tienen que utilizar do y thus. No vayan a poner am is are porque ahí están mezclando los dos tiempos gramaticales y eso está totalmente incorrecto. Si en la pregunta dice do y ustedes responden con am is or, está incorrecto. Si en la pregunta dice am is or y ustedes responden con do y thus, está incorrecto. Siempre respeten esa regla. Si en la pregunta dice do y thus, en la respuesta van a poner do o thus. Si en la pregunta dice am is or, en la respuesta van a poner am is or. Toda la vida. Ya sabe que cuando utiliza la wh, no puede responder con just no questions. Si no utiliza la wh, sí puede responder con just no questions. Entonces, sí varía un poquito, ¿verdad? Si varía un poquito, usted va a tomar la decisión de cuál utilizar, de cuál se acopla más, dependiendo qué es lo que usted quiera comunicar. Para esto es importante que usted conozca muy bien los diferentes tiempos gramaticales, que usted conozca muy bien las just no questions, que usted conozca muy bien el simple present y que usted maneja muy bien todo lo que conlleva los dos tiempos que ya estuvimos viendo en clase, desde el simple present hasta el verb to be, ¿verdad? Que serían los dos que estuvimos trabajando para que usted practique, ¿verdad? Para que usted practique y pueda ver específicamente cuál es el que se acopla más a cada uno de estos, ¿sí? Tanto hablando desde el verb to be, como hablando también de lo que es el presente simple, ¿verdad? Presente simple, verb to be y las double QH questions. Entonces, sugerencias que le doy. Primero que nada, que tenga muy en claro los dos tiempos gramaticales, tanto el verb to be como las presente simple. Segunda sugerencia, conozca muy bien todo lo que abarca el verb to be, todo lo que abarca el presente simple. Tercera sugerencia, siga las estructuras tal y como son, ¿verdad? Paso a paso, no le agregue nada, no le quite nada. Tercero, si inicia con pregunta en presente simple, la respuesta viene en presente simple. Si la pregunta es en verb to be, la respuesta viene en verb to be. Entonces, siempre, siempre respete eso, ¿verdad? Respeta las reglas e intente continuar practicando cada una de estas, ¿verdad? Pues estuve viendo acá, bueno, me preguntan acá, ¿cómo identificar si es verb to be o presente simple? Simplemente siguiendo la estructura. Ustedes ya saben que el verb to be es is or am y el verb to be me habla sobre nacionalidades, me habla sobre nacionalidades, estado civil, emociones, edad, profesiones. Por otro lado, el presente simple me habla sobre rutinas, cosas que usted realiza o no realiza todos los días. Los auxiliares cambian. El verb to be es is or am y el presente simple es do y does. Entonces, para identificarlos, tenemos que conocer muy bien cuál es la función de cada uno, cuáles son sus auxiliares y cuál es la función que sigue cada uno, ¿verdad? Tanto el verb to be como el presente simple son totalmente diferentes, ¿verdad? Por esto yo les comentaba, siempre que se vea un tiempo gramatical, intenta comprenderlo lo mejor posible porque, por ejemplo, cuando ya hay inglés 5, ustedes ya van a hacer uso del presente simple, del pasado, del futuro y ya no van a estarles explicando a detalle, bueno, el presente simple son rutinas, usted lo utiliza así, estas son las estructuras y no nada más le van a decir, bueno, en este tema usted va a utilizar el presente simple. Entonces, ya tenemos que saber utilizarlo. Para esto es práctica comprender muy bien el tema, saber en qué situaciones debemos utilizarlo, etcétera. Ahora, entonces, partiendo de esto, pues, vamos a estar identificando cada uno de estos, ¿verdad? Tanto el verb to be como el presente simple, ¿verdad? Entonces, ya tienen algunos ejercicios de práctica dentro de la presentación. Hay ejercicios como el que realizamos el día de hoy. Haga oraciones, déle respuestas, haga oraciones con double QH, todo esto nos va a estar ayudando bastante a practicar, ¿verdad? Y también felicitarlos. Para quienes estuvieron enviando lo que fue la actividad, vamos bastante bien, las respuestas están correctas, ¿verdad? Solo esa observación que les hice, ¿verdad? No mezclen los tiempos gramaticales, pero de resto estamos bastante bien. No olviden que la presentación ya está disponible, ya tiene ejercicios de práctica disponibles y también tiene un video de YouTube para que usted pueda continuar practicando, ¿verdad? Siempre agradeciendo su participación y, pues, sin más que agregar, una bendecida semana para todos y nos vemos en la próxima clase.